Hola a todos, mi nombre es Miriam, soy profesora de yoga y en esta ocasión vamos a hacer una práctica enfocada en el sistema inmunitario. Para ello vamos a hacer, lo que voy a hacer es una introducción hablando del sistema inmunitario, también un poco desde la perspectiva del yoga y demás, cómo podemos cuidarlo. Vamos a hacer una práctica de posturas de yoga para enfocada, pues eso es lo que es en el sistema inmunitario. Vamos a hacer pranayama, un pranayama sencillo que nos puede ayudar. También os voy a dar un mudra que se recomienda hacer para desintoxicar el cuerpo, entre otras cosas, ayudando así a nuestro sistema. Y por último haremos una relajación. Así que ya sabes, ve cogiendo tus cosas y prepárate para esta nueva sesión de yoga. Antes de comenzar con nuestra sesión de yoga, tengo que decirte que vamos a necesitar ciertas herramientas, materiales y demás. La principal de todas ellas es esta, la esterilla, ¿de acuerdo? Todo lo demás que te voy a ir enseñando puede que lo necesites o puede que no lo necesites. En principio se utilizan para comodidad, para mejorar la alineación y demás, ¿no? Pero no son fundamentales. De hecho, a mí me gusta hacer las prácticas utilizando los menos props, los menos elementos posibles, porque, bueno, pues para que tú puedas hacerlo no tengas que pensar que te tienes que ir cargado o cargada de cosas. Pero bueno, yo te voy a enseñar. Tenemos las dos mantas. Estas mantas ya lo dije en el vídeo anterior, aquí en la clase que os grabé para mis alumnos y demás con esto del coronavirus. Las mantas son... Estas mantas son ideales. Son mantas de mudanza que se venden muchísimo por internet y demás para la práctica de yoga porque son geniales. Pero puedes utilizar toallas o mantas que no sean demasiado mullidas que tengas en casa. También me he puesto aquí cerca, porque quizás puede que lo necesitemos, ladrillos de yoga. Estos son de goma eva, creo que es el material. Los hay de corchos que también son muy buenos los de corchos y los tienes excelentes. Pero aquí, bueno, pues cosas que podemos utilizar en casa... No sé si algunos libros gordos... Estos son ligeros, no es lo mismo que los libros. Pero bueno, ya os digo que son opcionales. Luego también me he puesto aquí cerca, por si acaso, una correa de yoga, un cinturón de yoga, que no sea elástico, ¿de acuerdo? Que hay otras cuerdas y demás que se utilizan, por ejemplo, en pilates que son elásticos y para el yoga no nos sirve. Por lo menos no para todo lo que tenemos que emplear. Esto, si tienes un cinturón largo de albornoz, pues te puede hacer el apaño. También tengo aquí, para sentarme, siempre me gusta elevar un poco las caderas. No lo enseñé el otro día, así que os lo enseño. Es un bolster. Es como un cojín redondo que está relleno de semillas. No sé ahora mismo qué semillas, ¿no? Que son muy versátiles también, que yo lo utilizo mucho para sentarme. O un cojín también, ¿vale? Puedes utilizarla. Bueno, estos son elementos que me he puesto cerca, que algunos podemos tener en casa. Voy a intentar que la práctica de yoga se utilice los menos elementos posibles. De todas maneras, como te digo, el primordial, el que tienes que poner toda tu atención, que sea bueno, es la esterilla de yoga, que no te resbale, que sea antiadherente, ¿de acuerdo? Y esto es lo fundamental. Bueno, pues dicho esto, vamos a empezar con nuestra clase de hoy. ¿Qué es el sistema inmunitario, el sistema inmunológico, el sistema inmune? Bueno, pues son una serie de procesos que nuestro organismo realiza para evitar, para protegernos, para defenderse de agresiones externas. Nuestro sistema inmune, a través de diferentes formas, nos está protegiendo de todos esos factores externos. Pues, por ejemplo, a través de procesos químicos, a través de barreras biológicas, a través de, bueno, pues de células, de los leucocitos, por ejemplo, que van, que fagocitan, fagocitan creo que se dicen, los virus y demás. Es decir, a través de la sangre, a través de los tejidos, tiene, disponemos de muchísimos elementos para protegernos de estos agentes externos que pueden mermar nuestra salud. De esa manera se mantiene el equilibrio. ¿Cuáles son las partes de nuestro cuerpo grosso modo que nos protegen? Pues, por ejemplo, tenemos la piel. La piel nos protege de los factores externos. Nuestros jugos digestivos también nos ayudan, pues, por ejemplo, de una manera química cuando ingerimos cosas que nos puedan perjudicar la salud. Tenemos las mucosas, que atrapan los patógenos externos, las nariz, los pelillos de la nariz, ¿no? Que nos ayudan a protegernos, los pelos de nuestro cuerpo nos ayudan a protegernos. La linfa, los ganglios linfáticos y demás en diferentes partes del cuerpo que también nos ayudan a protegernos. Estos son los que están, digamos, especializados, bueno, y se me olvida, las médulas. Las médulas óseas también es ahí donde se producen los leucocitos, ¿no? Que nos ayudan, pues, fundamentalmente a protegernos de infecciones, de virus, de todas estas historias. ¿De acuerdo? Pero también tenemos otros elementos que participan de alguna manera en nuestro sistema inmune que le ayuda, que no es tan especializado específicamente en eso, pero que es una ayuda. Que es, por ejemplo, nuestra respiración, nuestro sistema respiratorio. La calidad de nuestra respiración va a influir a la hora, por ejemplo, de eliminar toxinas. Por ejemplo, nuestra piel, el sudor de nuestra piel, que también nos ayuda a eliminar toxinas, elementos y demás, a protegernos, o el sistema nervioso. También la calidad de tus pensamientos, la tranquilidad que tengas. Esto, todo esto va a colaborar con tu sistema inmune. Nuestro estado de ánimo va a afectar. Entonces, aquí ya entra el tema del yoga. Lo primero que tengo que decir es que el yoga no es un milagro, ni hace magia, ni nada de eso. Olvídate. O sea, de que ahora de repente vayas a practicar yoga y vas a tener un sistema inmune, si a lo mejor has estado, pues yo qué sé, 40, 30, 50, 20 años de excesos y demás que no te has preocupado, oye, pues todas las acciones tienen una consecuencia. El yoga te va a ayudar a su manera a protegerte, pues por ejemplo, mejorando la calidad de tu respiración, por ejemplo, ayudándote a que mantengas una calma, a que seas más consciente de tu cuerpo, de tus sensaciones y eso te va a ayudar a protegerte, a cambiar el chip, a hacer acciones que ayuden a protegerte a ti misma, a ti mismo y también al medio ambiente. A partir de las posturas de yoga vamos a ir movilizando diferentes partes del cuerpo, de manera que todo nuestro cuerpo, nuestro organismo se vea beneficiado de esa actividad física. Pero yo creo que como el yoga en general ayuda es a través de la conciencia, de siendo consciente, mejorar la conciencia interior y exterior, darte cuenta de qué elementos, qué decisiones tienes que tomar para mejorar tu salud. El yoga te puede ayudar a tomar conciencia, a escuchar tu cuerpo, a tomar decisiones, a empatizar contigo y con otras personas. Bien, pues dicho esto, vamos a empezar con la práctica de yoga. Bienvenida, bienvenido. Sitúate en una postura cómoda y estable. Asegúrate de que tienes una buena base enraizando los isquiones en la tierra. Puedes ayudarte rotando la cara interna de los muslos hacia atrás. Coges tu muslo derecho y haces un giro hacia atrás llevando la nalga también un poco hacia atrás. Coges tu muslo izquierdo y también llevas la nalga hacia atrás. Vas a notar cómo te enraizas aún más en la tierra a través de tus isquiones. Esto te va a permitir alargar la columna, sentir espacio en tu columna. Alarga los lados del cuerpo y relaja tus hombros. También alarga tu cuello. Toma conciencia de tu respiración. Observa el aire entrar y salir. En estos momentos no tienes que hacer juicios de valor. No tienes que provocar ni evitar nada. Tú solo estás observando para ver cómo te encuentras. respiras. Deja que tu respiración sea natural, como ha de ser en este momento. Tú solo estás siendo consciente. Observa el movimiento de tu cuerpo al respirar. respiras. Lleva la atención a tu cuerpo como si estuvieras navegando, investigando en tu cuerpo. Puedes ir de un punto al otro. Puedes ir repasando como si fuera un escáner tu cuerpo. Observa la vida en tu cuerpo. A pesar de la quietud de tu postura. Puedes sentir la vibración de la vida. Cada una de tus células trabajando. Puedes sentir tu cuerpo por dentro y por fuera. Observa que cada órgano, cada aparato, cada célula, cada tejido se encuentra interconectado. Todo va funcionando en armonía. Hoy hablamos sobre el sistema inmune. Nuestras barreras de protección tienen que ver con muchos otros aparatos, sistemas que van funcionando en conjunto. Por ejemplo, tu piel, que te protege de lo externo. Por ejemplo, tu tracto digestivo, que te ayuda a protegerte de los alimentos o de cualquier contaminante. Tu respiración, tu respiración, tu aparato respiratorio, que te ayuda a filtrar el aire. Y también, por ejemplo, tu sistema nervioso. La calidad de tus pensamientos va a influir en tu sistema inmune. O como no, la linfa. Nuestro sistema linfático que nos protege cuando entran gérmenes, virus, bacterias. Todos van trabajando en conjunto. Hoy, a través de la práctica de yoga, vamos a potenciar, vamos a optimizar, vamos a valorar nuestro sistema inmune que nos protege, que nos defiende. Siendo conscientes de esta idea, inspira, coloca tus manos en ángel y mudra, las dos manos frente al pecho juntas. Inclínate para hacer una reverencia a tu propio ser. Sudina Namaskar, saludo a lo más sagrado que hay en ti, que hay en mí. Vuelve a incorporar el tronco. Con las manos en el corazón, inspiras, elevas los brazos hacia arriba y forma un círculo alrededor de ti, volviendo de nuevo al corazón. De nuevo hacia arriba, inhalo, elevo los brazos, exhalo y vuelvo al corazón. Hacia abajo el mismo gesto, inspiro, abro a la vida. Exhalo, vuelvo al corazón. Exhalo, vuelvo al corazón. Y hacia el frente el mismo gesto, inspiro y me abro a la vida. Abro mis pulmones. Exhalo, vuelvo al corazón. Exhalo, vuelvo al corazón. Inspiro hacia el frente. Abro, exhalo y vuelvo al corazón. Y de esta posición voy a ir a cuadrupedia. Me coloco en la postura de Vidalasana, la postura del gato. Una vez situados en Vidalasana, me aseguro de que las manos están debajo de los hombros y las rodillas debajo de las caderas. El tronco paralelo a la tierra. Al inspirar, voy a arquear la columna ligeramente llevando los isquiones hacia arriba. Al expirar, voy a curvar la columna. Llevo el ombligo hacia adentro y miro hacia el ombligo. Inspiro y creo un arqueamiento. Expiro y curvo la columna. Voy al ritmo de mi respiración inspirando y expirando. Procuro que el movimiento surja de la pelvis. Como una ola, el resto de mi columna acompaña el movimiento, pero todo surge en mi pelvis. Inspiro y expiro. Inspiro y vuelvo otra vez a la postura neutra, la espalda recta. Al expirar, manteniendo las caderas en esta posición, voy a estirar los brazos hacia delante y voy a apoyar la frente en el suelo. Quizás tengas que desplazarte un poco más atrás de la esterilla para poder tener espacio por delante. Coloca tus manos a la anchura de tus hombros, los dedos de las manos abiertos para que también puedan respirar. Con tu respiración, alarga tus costados. Créate espacio. Lleva los homóplatos ligeramente hacia adentro y el corazón que vaya ensanchándose. Ve creando espacio dentro de ti. Inspira, incorpora un poco la cabeza y pasa el brazo derecho por debajo del brazo izquierdo. Apoyas el hombro, apoyas la mejilla. Si tuvieras dificultad para hacer esta rotación, puedes utilizar un ladrillo y ponértela sobre el rostro o una manta y apoyarte en la manta. Otra opción es, en vez de llevar el hombro en la tierra, lo que hago es que dejo el antebrazo colocado y me asomo por el hueco del brazo que tengo adelantado. La idea es que crees una rotación de tu columna. Con cuidado, la mano que está adelantada, extendida, la llevo a la altura del rostro. Me va a ayudar a subir. Subo hacia arriba, pasando brevemente por Vidalasana. Y ahora extiendo el otro brazo y paso el brazo contrario por debajo, buscando la rotación en el otro sentido. Vuelvo a colocar la mano que está arriba, a la altura del rostro, para llegar de nuevo a Vidalasana, a postura de cuadrupedia. Me vengo hacia delante de la esterilla si me he separado antes. Coloco las manos con los dedos de las manos abiertos, con las muñecas, el pliegue de las muñecas, paralelos al borde corto de la esterilla. Los brazos están separados a la anchura de los hombros, quizás un poquito más. Doy un pequeño paso hacia atrás con las piernas. Preparo los dedos de los pies que contacten con el suelo. Inspiro, separo las rodillas del suelo, llevo el coxis hacia arriba para entrar en Adho Mukha Svanasana, perro boca abajo. Asegúrate de que tu zona lumbar no queda curvada, sino que intento que quede lo más recta posible. Tampoco quiero, si tengo predisposición a tener mucha lordosis lumbar, mucha curvatura o arqueamiento, mejor dicho. Tampoco quiero colapsar, entonces tengo que buscar ese término medio. Voy a llevar los isquiones hacia arriba. Voy a asegurarme también de que los brazos están bien posicionados. Observa los pliegues de los codos. Recuerda que los codos tienen que tener una pequeña flexión si tienes tendencia a abombar la cara interna de los codos. Enraízate en la tierra a través de tus manos y de tus pies, pero también suaviza la piel. Inspira y lleva la pierna derecha, el pie derecho, entre tus manos. Coloca las manos en copa. La pierna de atrás está bastante activa, el pie se está enraizando en la tierra. Inspira, alarga tus costados, expira y suavízate. Observa cómo se activa la musculatura de tus piernas. Vuelve a llevar la pierna de delante hacia atrás para entrar de nuevo en Adho Mukha Svanasana. Inspira y trae la pierna izquierda entre tus manos. De nuevo, alarga los costados, expira y te suavizas. Mantén bien activas las piernas, la musculatura de las piernas. Siente cómo se activa. Inspiras y traes la pierna de atrás hacia adelante. Expiras en una flexión. Inspiras, alargas los costados, miras al frente. Expiras, te flexionas. Con el ombligo hacia adentro, inspiro y llevo el tronco hacia arriba. Los brazos también vienen hacia arriba. Urduhahastasana. Llevo las manos hacia arriba, expiro y vuelvo al corazón. Samasthiti. Vamos a prepararnos para hacer un saludo al sol. Colócate al principio de tu esterilla, si no lo estás. Con las manos en Anjali Mudra, inspiro, elevo los brazos hacia arriba. Expiro, desde la pelvis me flexiono, coloco las manos en la tierra. Inspiro, alargo los costados, miro al frente. Expiro, miro a los pies. Inspiro, pierna derecha, izquierda hacia atrás. Adho Mukha Svanasana. Respiro aquí. Inspiro, palakasana, falakasana, la tabla. Expiro, astanga pranam, rodillas a la tierra, cadera arriba, corazón a la tierra, barbilla también. Inspiro, muy suave, bhujangasana. Recuerda los empeines en bhujangasana. Expiro, adho Mukha Svanasana. Inspiro, llevo la pierna derecha entre mis manos. Pierna izquierda, expiro, uttanasana. Inspiro, alargo los costados. Expiro hacia los pies. Con el ombligo hacia adentro, inspiro y subo hacia arriba. Inspiro, pierna izquierda, derecha hacia atrás. Adho Mukha Svanasana. Inspiro, palakasana. Expiro, astanga pranam, rodillas y corazón a la tierra. Inspiro, bhujangasana. Alargo los costados. Expiro, adho Mukha Svanasana. Perro boca abajo. Inspiro, pierna izquierda entre mis manos. Pierna derecha también. Expiro, uttanasana. Inspiro, alargo los costados. Ardha Uttanasana. Expiro, pliego de nuevo a Uttanasana. Ombligo hacia adentro, inspiro. Arriba, Urdhva Hastasana. Expiro a Anjali Mudra. Respiro aquí. Saludo al sol me ayuda a activar mi energía. Ayuda a que mi piel comience también a activarse. Que empiece una ligera sudoración. Puedes realizar el saludo al sol más veces. Puedes pausar aquí el vídeo y continuar, por ejemplo, dos veces más. O las que tú consideres necesarias. Desde Samastiti. Inspiro, elevo los brazos hacia arriba. Expiro, voy a Uttanasana. Inhalo, alargo los costados. Exhalo y voy a flexionarme otra vez hacia los pies. Inspiro, pierna derecha e izquierda hacia atrás. Adho Mukha Svanasana. Y aquí me detengo y me enraizo en la tierra. Inspiro, llevo la pierna derecha hacia arriba. Voy a ver que los dedos de los pies apunten hacia la tierra. Tomando energía de la tierra, inspiro y alargo un poquito más la pierna. Puedo girar un poquito, rotar un poquito hacia afuera si lo necesito. Flexiono la rodilla. Dirijo el talón hacia el glúteo. La rodilla ahora voy a dirigirla hacia el techo. Tengo que abrir un poquito la cadera. Inspiro, vuelvo otra vez a llevar la pelvis neutra. Y voy a llevar la rodilla derecha hacia la muñeca derecha, mientras que el pie quiere ir hacia la muñeca izquierda. De esta posición, la pierna de atrás la apoyo en la tierra. Si notas que tienes espacio, puedes llevar la pierna de atrás un poquito más hacia atrás. Coloco las manos en copa, aproximadamente a la altura de la rodilla. Alargo los costados, inspiro, abro el corazón, llevo el oxígeno hacia el corazón, expiro y me voy flexionando desde la pelvis hacia delante. Puedo colocar las manos, los antebrazos o tumbarme en la tierra, dependiendo de cómo voy sintiendo mis articulaciones. Puede que aquí necesites colocar una manta debajo de la pierna que tienes adelantada. Respira aquí, flexiónate aquí. En esta postura en la que abrimos las caderas, pero también estamos llevando el corazón a la tierra. Esto nos ayuda a calmar nuestra mente, a sentirnos mejor, a ser capaces de escucharnos interiormente. Vuelvo a incorporarme. Coloco las manos, aproximadamente a la altura de la rodilla, manos de perro, es decir, la palma completamente en la tierra. Acerco el pie de atrás si lo he desplazado anteriormente. Inspiro y subo hacia arriba, Adho Mukha Svanasana, perro boca abajo. A lo mejor te apetece moverte aquí un poquito en Adho Mukha Svanasana para descomprimir. Puedes hacerlo siempre que quieras. Vamos con el otro lado. Inspiro y alzo hacia arriba la pierna izquierda. Dedos del pie miran a la tierra. Tomo energía de la tierra a través de mis manos y de mi pie que se apoya. Inspiro y voy a insuflar energía de esa pierna que está arriba. Puedo abrir un poquito la cadera. Llevo el talón hacia el glúteo y de aquí la rodilla hacia el techo para crear espacio en mi pelvis. Vuelvo a nivelar la pelvis. Inspiro y acerco la rodilla izquierda hacia la muñeca izquierda y el pie hacia la muñeca derecha. Voy a apoyar la rodilla de atrás en la tierra y si necesito crear espacio, desplazo la pierna un poco más hacia atrás. Coloco las manos en copa. Inspiro, alargo los costados, crezco, me ilumino. Inhalo y al exhalar voy a flexionar hacia adelante. Igual que antes, explora, busca cuánto puedes estirarte. Ten en cuenta que es importante que no te duelan las articulaciones. En los músculos, en la zona central de los músculos, puedes sentir que estás estirando. Pero evita dolor de rodillas, dolor de caderas o cualquier otro dolor que tenga que ver con tu aparato locomotor, con tus articulaciones. Vuelvo a colocar las manos a la altura del corazón, más o menos en línea con las rodillas. Manos de perro. Acerca el pie de atrás. Inhala y subes hacia arriba para volver a Adho Mukha Svanasana, perro boca abajo. Ahora, de perro boca abajo, voy a llevar la pierna derecha entre mis manos. Doblo la esterilla y voy a anclar la rodilla izquierda en la tierra. Me apoyo sobre el muslo de delante y subo el tronco hacia arriba, perpendicular a la tierra. Me suavizo. Alargo los costados. Inspiro y llevo los dos brazos hacia arriba, ampliando mi corazón. Lleva los brazos un poco separados, para que tu corazón sea grande. Expiro y coloco las manos de nuevo en la tierra. Levanto la rodilla de atrás, entrando así en postura de alerta. Y voy a volver a llevar la pierna de delante hacia atrás. Adho Mukha Svanasana. Inspiro y ahora es la otra pierna la que llevo entre mis manos. Vuelvo a doblar la esterilla, anclo la rodilla en la tierra. Me apoyo en la pierna de delante y subo el tronco hacia arriba. Respiro aquí. Me suavizo un poco. Inhalo y subo los brazos hacia arriba y el corazón se expande. Y siento como crezco. Expiro y llevo las manos a la tierra y vuelvo otra vez a Adho Mukha Svanasana. De Adho Mukha Svanasana, las rodillas a la tierra, coloco los empeines y me voy a sentar sobre los talones. Vajrasana o Vajrasana. Llevo el tronco recto. Si notas molestias en las rodillas, coge una manta y póntela debajo de los glúteos para que te sirva para elevar un poco la pelvis. Si son los empeines los que te molestan, pues igual pones una manta debajo. Voy a abrir un poquito la cara de delante, la cara anterior del cuerpo. Me voy a inclinar un poco hacia atrás y voy a poner las manos detrás de la espalda a la altura de las caderas para sentir que abro. Puedes aquí ayudarte también con dos ladrillos para poder abrir la cara anterior del cuerpo. Vuelvo a incorporarme. Me coloco de rodillas. Vamos a ir a Ardha Ustrasana. Coloco las manos en las caderas y quiero que mi pelvis intente mantenerse por encima, encima de las rodillas. Para eso tengo que hacer un ligero empuje. Como una ola de energía desde las rodillas, voy a inspirar, voy a llevar el brazo derecho hacia arriba, como si quisiera tocar el techo. Y al expirar voy a intentar buscar el talón derecho. Puedes colocar los dedos del pie en la tierra para que talón esté más cerca. Pero si no llegaras, voy a colocar la mano, podemos colocar la mano en el glúteo. ¿De acuerdo? Evita aquí que el tronco se gire. Inspiro y vuelvo otra vez a la postura anterior. Ahora voy a llevar el brazo izquierdo hacia arriba en el mismo gesto. Por ejemplo, voy a buscar el talón izquierdo o bien puedo colocar la mano en el glúteo si veo que todavía no tengo flexibilidad suficiente, elasticidad en la parte anterior del cuerpo. Inspiro y vuelvo otra vez a recoger. Me siento de nuevo sobre los talones. Aquí es importante tener en cuenta, vamos a hacer Ustrasana, la postura completa del camello. Y es una postura que a pesar de ser fácil, en general, en sus acciones, puede ser muy intensa. Así que tienes que ir con precaución, sobre todo en la zona lumbar y en la zona de tu cuello. Lo primero que vamos a hacer es volver a ponernos de rodillas. Recuerda que como una ola, una corriente de energía, desde los pies hasta la pelvis me va ayudando a alargar el cuerpo, alargar el tronco y también el cuello. La pelvis intento que quede lo más sobre las rodillas posible. Inspiro, empiezo a alargar y empiezo a arquear la columna. Llevo el brazo derecho hacia atrás, brazo izquierdo hacia atrás. Los homóplatos en ligera pinza, alargo el cuello y llevo el cuello hacia atrás, la cabeza hacia atrás. Llevo el corazón hacia adelante, respiro aquí, siento la plenitud de la postura. Inspiro y para volver empiezo a liderar con mi corazón. El que vuelve es el corazón, pero cuidado con la cabeza, que se quede atrás. Inspiro, mi corazón empieza a venir hacia adelante y con cuidado una vez que tengo, siento el corazón otra vez en la posición perpendicular a la tierra, vuelve la cabeza. Vuelvo a sentarme en los talones. De aquí voy a irme a Vidalasana. Por si tengo la zona lumbar un poquito congestionada, voy a hacer movimientos pélvicos aquí en Vidalasana. De Vidalasana voy a volver otra vez a Vajrasana, a sentarme en los talones, pero esta vez voy a colocar las manos a la altura de las rodillas, de manera que como ves el tronco queda ligeramente inclinado hacia adelante. De esta posición ahora lo que voy a poner son los antebrazos, los codos en contacto con las rodillas, los antebrazos en el suelo y miro hacia el frente, parecido a las esfinges de Egipto. Tomando como referencia la distancia de las manos, voy a extender los codos, subirlos. Como ves, quedas en una posición como Vidalasana, como gato, pero un poquito más cerrado. Ahora, quiero colocar la coronilla entre mis manos. Esto es una postura de inversión, es la parte previa a Sirsasana. Aquí tienes que tener cuidado, pues por ejemplo, si tienes la tensión alta, si tienes tanto la tensión arterial como por ejemplo en los ojos, o cualquier dolencia como glaucoma, o cualquier otra dolencia que te impida o que te limite hacer este tipo de posiciones. Tienes que tener en cuenta también hernias discales en la zona de las cervicales, por ejemplo. Siendo así, simplemente quédate en liebre número 2, es decir, con los antebrazos apoyados en la tierra. Si no hay ningún problema, voy a colocar la coronilla en la tierra y voy a respirar aquí. Podemos seguir avanzando en la postura, por ejemplo, llevando las manos hacia atrás. Aquí dejo un poco más de peso en la coronilla. En principio, esta postura te ayuda a fortalecer la zona del cuello. Te ayuda a prepararte más adelante para hacer Sirsasana, la postura de inversión. Puede que sientas molestia en la coronilla. Si esto es así, una manta debajo de la cabeza te puede solucionar gran parte del problema. Con cuidado, vuelve a colocar las manos a la altura de la cabeza y lleva la cadera hacia atrás. Vamos a pasar al liebre número 2, es decir, voy a colocar los antebrazos en la tierra y mirar al frente. Es importante a la hora de deshacer esta postura porque podemos marearnos, podemos tener sensaciones no muy agradables. Si lo hacemos lentamente, evitamos estas sensaciones. Vuelve a incorporar el tronco al liebre número 1. Y de aquí vuelve a sentarte en Vajrasana, en el diamante. De esta posición, cruza los pies para sentarte en Suhasana, el sastre. Alarga los costados. Inspiras y al expirar vamos a hacer una suave rotación hacia la derecha. La mano izquierda sobre la rodilla derecha, la mano derecha por detrás de la espalda. Inspira, vuelve al centro. Inspira, vuelve al centro. Expira y rota hacia el otro lado. Inspira, vuelve al centro. Vente al principio de la esterilla. Desplázate al principio de la esterilla. Coloca planta a planta en el suelo, extiende los brazos y vamos a bajar en bajada potente. Consiste en bajar lo más lento posible. Hasta que todo tu tronco, tu cabeza, toque el suelo. En bajada potente puedes estirar las piernas, los brazos y pasar por Shavasana para que tu cuerpo se acostumbre a esta posición. Coloca planta a planta en la tierra. Inspira. Expira y abraza tus piernas en nido viento, Apanasana. Puedes mecerte de un lado al otro si te apetece. Coloca de nuevo planta a planta en la tierra. Inspira. Inspira y lleva la pelvis hacia arriba. Expira y la vas bajando. Inspiras y elevas. Expiras y vas bajando. Inspira y quédate aquí unos segundos arriba. Expira y vuelve a bajar la pelvis. Coloca las manos detrás de la cabeza y deja que las rodillas caigan hacia la derecha y la mirada a la izquierda. Asegúrate de que los dos homóplatos están en contacto con la tierra. Si no pudieras hacer eso, puedes colocar una manta debajo de las piernas para que te ayude a que la torsión no sea tan profunda. Inspira y vuelve al centro. Expira y gira hacia el otro lado. Expira y vuelve al centro. Eleva la cadera un poco hacia arriba y coloca las dos manos debajo. Preferiblemente, coloca una mano sobre la otra. Si tienes esa mano o una manta, también podrías colocar la manta. Lleva las rodillas hacia el corazón y los pies hacia el techo. Stambhasana, te mantienes aquí. De esta posición, lleva los pies hacia atrás como si quisieras tocar la cabeza. Vas a sentir que la cadera empieza a levantarse un poco. Ayúdate con las manos para continuar elevando las caderas. Sujeta tus caderas con las manos y comprueba que puedes despegar la cabeza del suelo. Viparita Karani Asana Las posturas invertidas, como esta viparita, te ayudan a activar tu sistema linfático. Nuestro sistema que nos ayuda a protegernos contra gérmenes virus. Así que mantente aquí respirando. No obstante, es importante que no tengas ninguna sensación desagradable, sobre todo al nivel del rostro, la cabeza. Si tienes glaucoma, si tienes tensión alta, cualquier dolencia, faringitis, cualquier dolencia, otitis, eso es indicativo de que no es posible hacer esta postura. Tienes que dejarla para más adelante. Para deshacer la posición invertida, voy a dejar caer las rodillas hacia mi rostro muy suavemente. Extiendo los brazos y agarro la esterilla. Y entonces aquí, vértebra a vértebra, voy a ir bajando suavemente. Cuando llegues a la zona lumbar, cuando bajes la zona lumbar, podrás seguir bajando las piernas rectas si no tienes ninguna molestia. Pero en caso de que tengas molestia en zona lumbar, planta a planta en el suelo y luego estiras a Ashabhasana. De Ashabhasana, voy a hacer el pez. Voy a levantar el glúteo derecho, colocar la mano derecha debajo, glúteo izquierdo, mano izquierda. Levanto el torso, levanto el tronco, apoyo los antebrazos y coloco la coronilla en la tierra. Los dos pies están juntos y activos. Y respiro aquí en el pez. Con cuidado, suelto el pez y voy a ir a afeto hacia la derecha. Bueno, vamos a comenzar a sentarnos cómodamente para hacer una práctica de pranayama. ¿Qué vamos a hacer hoy? En esta ocasión va a ser algo súper sencillo. Nuestra respiración tiene tres profundidades. Se suele catalogar así, se suele clasificar así. Cuando yo hago una respiración completa, cuando yo lleno completamente los pulmones de una manera tranquila, sosegada, consigo que una gran cantidad de oxígeno del aire de nuestros pulmones se limpie. Cuando expulso, exhalo el aire profundamente, estoy ayudando a que ese aire residual, que casi siempre queda en los pulmones, es muy difícil vaciarlos, voy a ayudar a que gran parte de ese aire residual salga y entre un aire nuevo. La respiración completa, además, entre otras cosas, nos ayuda a equilibrar nuestro sistema. Si respiramos profundamente, con profundidad, ayudamos a oxigenar mejor y a que las toxinas se vayan eliminando. Todo esto, entre otros muchos beneficios. Por ejemplo, un beneficio que tiene hacer respiraciones completas es si estás cansada, cansado, te ayuda a activarte. Y al revés, si estamos sobrecargados, sobre excitados, te ayuda a equilibrarte. Normalmente las respiraciones completas se hacen en alguna que otra ocasión. Puedes hacer, por ejemplo, tres o cuatro respiraciones completas. Pero no es necesario que estés haciendo una sesión de 15-20 minutos de respiraciones completas, porque, pues eso, no es necesario, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo que vamos a hacer es eso. Vamos a mirar las profundidades de la respiración y vamos a hacer un pranayama de respiración completa. Así que lo primero es que te sientes en una postura cómoda y estable. Con tu espalda recta, tus hombros relajados. Y voy a empezar a observar mi respiración. Pero en esta ocasión no pretendo hacer nada, controlar nada. Sino que yo estoy observando cómo es mi respiración. Voy a observar si en mi caja torácica, en mi torso, hay alguna limitación, hay alguna contracción. Pero yo no voy a cambiar nada en este momento, recuerda que no estoy cambiando nada. Una vez que tomo conciencia de mi respiración, voy a empezar a entrar en ella. De una manera suave, voy a empezar a ver si puedo llevar el aire un poquito más hacia el ombligo. De manera que yo sienta que mi vientre participa de la respiración. Tienes que hacerlo lentamente o progresivamente. Es importante. Porque cuando accedemos de repente con la respiración, esta puede verse limitada, asustarse. Y entonces forzamos, pero hay una contracción. Relájate. Relaja el vientre. Si percibes que te cuesta mucho que la respiración vaya a tu ombligo, tienes que trabajar esto. ¿Cómo lo haces? Te tumbarías en la postura, en la colchoneta, en la esterilla de yoga y te pondrías un peso en la barriga. ¿De acuerdo? Por ejemplo, un kilo de arroz. ¿Vale? Entonces tu intención sería respirar para que el kilo de arroz subiera y bajara. Hay personas que respiran con el pecho y esto no favorece la calidad de la respiración. Si quieres más información, si notas que necesitas aprender un poco más la respiración, te voy a dejar aquí un enlace, ¿de acuerdo? Para que con los primeros pasos de la respiración para aprender a soltar y demás. Bien. Vamos a colocar una mano sobre el ombligo y la otra mano sobre el corazón. Y ahora lo que voy a empezar es a trabajar mi respiración profunda. Voy a exhalar el aire y voy a empezar a inhalar llevando la respiración hacia la mano de abajo. Pero esta mano se queda quieta. Tengo que soltar el vientre, los músculos. Seguimos respirando con el ombligo. Puedes incluso ayudarte a la hora de exhalar con los músculos del vientre para una mayor conciencia. La siguiente que vamos a hacer es colocar las manos debajo de las costillas. Aquí. Mira mis dedos. Se están tocando la punta de los dedos. Voy a intentar. Ahora el ombligo tiene que estar hacia adentro, pero no hay restricción. Voy a intentar respirar y que estos dos dedos se separen. Esto es la respiración intercostal. Esto que estoy haciendo, si nunca has tenido contacto con la respiración, hazlo tumbado, tumbada, porque te puede venir mejor. Entonces, lo que voy a hacer es llenar los costados. Bueno, no lo he dicho, siempre se respira por la nariz. Espiro. Espiro, creo que lo veis, ¿verdad? Con el cable no sé si se ve. Espero que las yemitas de los dedos se están separando. Vale. Bien. Una más. Y ahora vamos a volver a poner las manos como antes. Y ahora quiero respirar de manera que todo esto se quede parado y que la mano de arriba sea la que suba. Esto no lo hace mucho tiempo. Porque esta respiración es la de la alerta, la respiración alta clavicular. Pero para que tú sientas, ¿no? ¿Dónde estás? Bueno, puedo dejar las manos descansando o puedo continuar llevando las manos. Ahora voy a hacer la respiración completa. Voy a vaciar el aire. Y entonces voy a empezar a llenar el ombligo. Voy a continuar con la zona intercostal. Todo esto en la misma inspiración. Y la zona alta clavicular. De manera que yo tridimensionalmente, visualizo mi caja torácica, me lleno. Y ahora voy a vaciar. Primero la parte alta. Después la zona intercostal. Y después el ombligo. En realidad, la respiración no va por partes. En realidad, lo que estamos haciendo es respirar con toda la capacidad pulmonar. Pero de esta manera, vas a sentir como si lo estuvieras haciendo por partes. Y te va a ayudar a poder hacer la respiración completa. Se utilizan muchas visualizaciones. Una que a mí me gusta muchísimo es imaginar los pulmones como una flor de loto. Que se está cerrando cuando exhalas. Y cuando se abre, inspiras. Cuando inspiras, perdón. Se abre y se llena. Entonces es como una flor de loto que va así. Bien. Puedes ayudarte con las manos para sentir que la mano de abajo se abre. Y la mano de arriba sube. Y al revés. ¿De acuerdo? Vamos a hacer tres respiraciones completas más. Así que exhala el aire. Completamente. Inhalo. Me quedo unos segundos con los pulmones llenos. Y ahora voy a exhalar. Hasta vaciar completamente. De nuevo, inspiro. Y exhalo. Y exhalo. Y exhalo. Una más. Una más. Muchas gracias. Así que. Una más. Qué más mía. No. 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 Puedes regalarte alguna respiración más y ya una vez que hemos hecho nuestras respiraciones completas. Vuelvo a observar la respiración y poco a poco voy a soltar el control de mi respiración. Voy a empezar a dejar que sea natural. Durante unos minutos podemos continuar con esta idea de limpieza de nuestro sistema, haciendo pues un mudra, que es un mudra de desintoxicación le llaman, que consiste en colocar, coloco los dedos de las manos abiertos, tu pulgar, mi dedo pulgar está tocando la falange del dedo anular, ¿de acuerdo? Aquí y aquí. Este mudra, aquí podemos quedarnos aquí, ¿de acuerdo? Cuando trabajo con los mudras lo que hago es hacer el mudra y simplemente mantener la conciencia, por ejemplo, en tu respiración. Puedes observar tu respiración mientras mantengo la conciencia en los mudras. Este mudra está extraído de este libro que ya, bueno, ya sabéis que os dejo en la caja de descripción, en Amazon, el escaparate para que lo puedas, pues lo puedas ver, ¿no? Es un libro súper bueno, que yo estoy segura que muchos profesores de yoga, profesora, conocéis. Y que este le ofrece como mudra de desintoxicación. En el Hatha Yoga no se trabaja tanto los mudras, pero me parece muy interesante. Trabajar un mudra lo haces varias veces al día, durante unos minutos, en principio, ¿no? Casi todos los mudras son así. Y es ser consciente de que sensaciones te está aportando. Esto, como todo en la vida, necesita un proceso de conciencia. A lo mejor haces un mudra y si es la primera vez, pues no te hace nada. Pero cuando te vuelves más introspectiva, introspectivo, sutil, empiezas a notar cómo interfiere en la mente. Dicen que las manos son la prolongación de nuestra mente, con lo cual todo lo que hago con mis manos también puede afectar a mi mente. En fin, este es el mudra. Vamos a tener aquí durante unos minutos. ¿Qué tal con el mudra? Bueno, cualquier sensación que hayas tenido, déjamela en los comentarios, no te olvides. ¿De acuerdo? Ahora, lo siguiente ya es ponernos cómodos para la relajación. Así que ve preparándote. Te dejo aquí unos segundos para que puedas tumbarte en tu esterilla, abrícate si lo necesitas y bueno, pues ahora nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Toma conciencia de tu respiración. Toma conciencia de tu respiración. Toma conciencia de tu respiración. Observando el aire entrar y salir a través de ti. Observa todo el proceso respiratorio. El aire entrando por tu nariz, descendiendo por tu garganta, por tu tráquea, llegando a tus pulmones y ahí en tus pulmones tu sangre esperando el oxígeno que va a llegar a todas las partes de tu organismo. A cada célula, a cada órgano, a cada célula, a cada órgano y a cada miembro. Con la respiración, lo contrario. Tu sangre llega a tus pulmones y deja ahí todo lo que tu cuerpo ya no necesita. Y el aire asciende por tu tráquea, por tu garganta, por tu nariz y se diluye en el aire. Puedes observar, cada vez que inspiras, como además del aire, entra una energía, el prana, que todo lo envuelve. Una energía de luz que te ayuda a equilibrarte, que te ayuda a armonizar todos los sistemas de tu cuerpo. Puedes observar, que también equilibra tu cuerpo, que también equilibra tu mente, que también equilibra tu ser. Puedes observar, que también equilibra tu cuerpo. Puedes ver como el prana llega a cada rincón de tu organismo y lo llena de luz. Llena cada célula de paz, de amor y de bienestar. Y todo tu cuerpo se va relajando, vas soltando todas esas tensiones. Vas soltando cada uno de tus músculos, cada una de tus articulaciones. Vas soltando todo el cuerpo, dejando que tu cuerpo se aciera a la tierra totalmente en calma. Totalmente en paz. Totalmente en paz. Voy a dibujar una sonrisa interior. Y voy a ir llevando esa sonrisa a cada parte de mi cuerpo. Sonrío en mi cuerpo. Sonrío en mis pies. Sonrío en mis piernas. Sonrío en mis muslos. Sonrío en mi pelvis Sonrío en mi vientre Sonrío en mi pecho Sonrío en mi espalda Sonrío en mis hombros Sonrío en mis antebrazos En mis brazos, antebrazos En mis manos En mis dedos de las manos En mi cuello Sonrío en mi garganta Sonrío en mi rostro Sonrío en mi cabeza Y mando esa sonrisa también por dentro Sonrío en mi cerebro Sonrío en mi garganta Sonrío en los órganos internos En mis pulmones En mi corazón Sonrío en el hígado En el bazo Sonrío en el vientre Sonrío en el estómago Sonrío en mis intestinos Sonrío en mi aparato reproductor Sonrío en todos aquellos órganos En mis migranos En mi riñones Sonrío en mi médula espinal Sonrío en mi corazón En los músculos, en los huesos Sonrío en todo mi ser Sonrío en todo mi ser me empodera, porque a través de mi sonrisa protejo a mi ser, a través de mi sonrisa conecto con la vida, me respiro y me sonrío y me sonrisa 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 que el cielo te colme de bendiciones y te otorgue un hermoso día, noche, tarde y mucha paz puedes empezar a salir del relax tomando una respiración y que te llene completamente moviendo los dedos de las manos de los pies a estirarte comenzando a mover tu cuerpo como le dé la gana, como le vaya apeteciendo a estirarte como cuando eras pequeña, pequeño y te dabas esos estirones grandes, grandes puedes 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 antes de sentarte quedarte un poquito en feto hacia la derecha darte tu tiempo, tu ritmo y cuando estés preparada, preparado, te sientas y recuerda coloca tus manos en ángel y mudra puedes cantar el mantra OM o no pero sí que te invito a que dediques esta práctica todo este esfuerzo que has hecho hoy que traigas a la mente a alguien, algún ser que necesite de tu paz, de tu amor y brindale tu práctica de hoy por mi parte esto es todo en esta práctica de hoy muchas gracias por último decirte que si te ha gustado no te olvides suscribirte a mi canal dale a la campanita dale a like te dejo aquí en este vídeo de aquí te voy a dejar prácticas de yoga nidra que puedan serte útiles y en esta otra parte de aquí te voy a dejar otras prácticas físicas de yoga y dicho esto ya nos vemos en los siguientes vídeos hasta pronto